¡Suscríbete al canal! Hay un montón de crafteos, un montón de posibilidades, hay incluso robots, yo todavía no he llegado a esa zona, pero bueno, no he llegado todavía a esa zona, no sé cómo cojones se hace un robot, pero bueno, poco a poco lo voy haciendo. Os aviso que antes, bueno, os aviso, os aviso no, os digo que me he pegado un buen viciote al Downless, al juego del miércoles anterior y cada vez va mejor, cada vez que el juego va mejor. Hay monstruos ya elementales, hay fuego, hielo, electricidad, hay un montón de cosas y a mí me está encantando. Hay un montón de armaduras, armas, combinaciones, conoces a mucha gente, hablas con gente, oh, increíble, me gusta mucho y cada vez lo estoy disfrutando más. Pero bueno, vamos a hablar del plan de Centauri, vamos a empezar, es como el Terraria, pero tiene una especie de guía, por así decirlo. Vamos a hacer un personaje nuevo, Jotelenobi. Vamos a poner el pelo este, por ejemplo, hacemos rubio, los ojos más azulitos y ahí vale, tampoco hay mucha variedad en personalizar el este. Vale, vamos a hacerlo en normal, reglas básicas, supermetic para las muchas palabras, palabras. Tiene aquí... bueno, vamos a empezar por el principio. Hay los modos, el fácil, los monstruos hacen un 2x2 de menos de daño y tienen un 30% menos de salud. El normal, que es el normal, el difícil, los monstruos hacen un 1,5 más de daño y tienen un 30% más de salud. El pesadilla, los monstruos hacen el doble de daño y tienen el doble de salud y eso. Vamos a dejar el normal y esto, que la muerte es permanente, o sea, si te matan, si te matan, pues ya sabes, te quedas en la mierda. Vamos a desactivarlo y el estándar, y las reglas estándar. Son permitidas muchas palabras, no sé qué significa eso, pero bueno, lo normal. El edificio, que es el creativo, sin monstruos, bloques y decoración infinita, o sea, para crear, a lo loco. Monstruos con nivel 3, eso es para el valiente, con 3 mínimo. Hay niveles de monstruos, sí, pero bueno, eso es bueno, ¿por qué? Porque es que también puedes conseguir monstruos tú, a lo Pokémon. Solo rareza, solo monstruos raros, es que hay monstruos también de diferentes colores, ya lo veremos. Temerario, solo monstruos de nivel 7, muerte súbita, tanto tú como los monstruos tenéis un punto de salud. ¿Vale? Vamos a hacerlo estándar. Y el nuevo, el mundo. Voy a poner el mundo, exotic. Y cargando. Está bastante interesante, tiene muchas mazmorras, tiene un montón de cosas. Hay un tirado de usuario rex, súper gigante, que puedes domar, que yo lo domé, en una partida lo domé. Pero borré la partida, no sé, porque llega un momento en que me atoró yo y lo he borroto. Bueno, en serio, me atoró yo mucho. Como veis, ahí hay un traje súper volador de la muerte, pero no vale ni para tomar por culo. Porque está goto, está goto. Y bueno, empezamos, empezamos, ¿con qué empezamos? Empezamos con un perro, con Saiba. Este de vez en cuando, de vez en cuando, excava en el suelo y nos da materiales, eso está bien. Y este es el cristal que nos da la bienvenida y el que nos va dando las misiones. Invitillo, joven terrícola, haz. ¿Haz? ¿Haz? Haz llegado a pesar de ti mismo. La traducción no está muy bien, por lo que parece. En un periodo muy oscuro de la historia de este planeta. A pesar de ti mismo, has llegado a pesar de ti mismo en un periodo muy oscuro de la historia de este planeta. No tengo ni pute idea. Sí sé a lo que se refiere, pero no tengo ni pute idea porque lo he escrito así. Probablemente tengan muchas preguntas, pero tendrás que esperar, porque es esencial para ambos que te enseñe cómo sobrevivir en este ambiente hostil. Ok. Recursos. Cofre. Toma el pico y el hacha ubicados en el cofre. Aceptar. Utilizar las herramientas será absolutamente necesario para reunir los recursos. Necesitarás estos recursos para crear artículos que te ayuden a sobrevivir. Toma el pico y el hacha con el cofre frente a ti. Ok, aquí te da un poquito de... De info. Ponemos el ratón aquí, pillamos un pico, pillamos una hecha, pillamos una hecha y conseguimos la misión. Lo aceptamos y listo. A por la otra. Recursos 2. Reúne 4 bloques de carbón. Vale, nos dan mierda de esta y eso. Ahora quipate con el pico y busca 4 bloques de carbón escarbando en la tierra a tu alrededor. Podrás encontrar algunos fácilmente en las superficies de este planeta. Como podéis ver, hay dos formas de picar. La free, la gratis, y la automática. La automática le vas pinchando y va a corte. Va a corte. Da, pim, 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 pim. La free es... Vas tú pinchando a donde quieras. Ya, como podéis ver, la gallina esa me sale aquí arriba. ¿Veis que aquí arriba me sale la gallina esta que tiene el simbolito amarillo? Como veis, está en nivel 3. Tiene un bonus de daño del nivel 2 y resistencia a la luz. O sea, es una gallina de la leche. Pero bueno, las gallinas no atacan. Las puedes matar perfectamente, aunque tampoco dan nada del otro mundo. Mira, ahora estaba en free, que tenía que ir picando a los estés. Le puedes pinchar aquí para cambiar al auto o le puedes darle al control. Si le das al control, como veis, manteniendo el ratón, va solo. Nada más que os estoy pinchando el botón izquierdo del ratón. El left button de my mouth. Vale, ¿podemos salir? Sí, salta bastante, eso está bien. Vale, ok. Y otra misión. Hacha, reúne 8 bloques de madera. Ok. Ahora, equiparte con el hacha y reúne 8 bloques de madera. Se está diciendo que con el hacha corta madera. Pues ya sabes, madera que te clima. Creo que los árboles solo caen hacia la derecha. Vale, listo. Conseguimos 30 flechas muy ricas. Elaboración 1. Elabora una espada de madera y equiparla en la rueda principal. Elabora una antorcha. Utiliza la madera y el carbón reunido para crear una espada y una antorcha. Esto te permitirá ver claramente. Para construir la espada y la antorcha, usa la tecla O. O, no 0, O. Para abrir la ventana de elaboración. Si tienes materias requeridas para el orden, para lo que deseas elaborar, la receta te aparecerá en color en tu lista. Debes entonces seleccionar el artículo deseado en la lista para obtenerlo. Vale. Podéis ver, le pinchamos a la O. Y aquí tenemos, pues, el crafting. ¡Crafting! Está bastante bien. Tiene bastantes cosas. Hay muchas cosas. Porque claro, una vez haces esto, tienes dentro de esto más cosas. Y dentro de esas cosas hay dentro más cosas. Y dentro es como las muñecas rusas. Hay dentro de las... Dentro, 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 dentro. Hay dentro de las dentro. Pero bueno, vamos a hacer una espada. La equipamos aquí. Aunque a mí me gusta equiparla aquí. Y vamos a hacer unas antorchas. Que estas ya sí las equipamos aquí. Vale. Misión completa. Y nos dan esto. Genial. Elaboración 2. Construye una banca de trabajo avanzada. Ahora construye una mesa de trabajo avanzado. Esta te permitirá elaborar nuevos artículos como mueles herramientas necesarias para forjar armas y armaduras. Vale. Ok. Vamos a hacer una cosa primero. Están automáticos. Sí. Me gusta hacer las casas aquí así en 2D. Me gusta hacerlas subterráneas. Porque por arriba hay mucho bicho. Aunque por aquí no suelen aparecer. En este bioma no suelen aparecer bichos. No más que gallinas. No aparecen ni slimes. Que obviamente, como sabéis, los slimes son los primeros bichos que hay en los juegos estos. ¿Veis el perrito lo que ha hecho? Me ha sacado, creo que es, cobre y un hueso. Vale. Vamos a crear el banco de trabajo. Vamos a colocarlo ahí, por ejemplo. Y pillamos esto. Vale. Yuf. Construcción. Construir un refugio. Coloca la banca de trabajo en el suelo. Construye una puerta y colócala. ¡Felicitaciones! Ahora necesitas un refugio para protegerte de las criaturas hostiles. Y poder utilizar la banca de trabajo sin ser molestado. Puedes elegir construir tu refugio con cualquier material. Tierra, madera, piedra y muchas otras cosas. Hay muchos materiales. Y dentro de esos materiales hay muchos tipos de bloques. Para construir un refugio, los prerequisitos son los siguientes. Cuatro paredes formando una área cerrada. Una pared de fondo cubriendo la superficie. Completar el refugio. Una puerta y una luz. Antorcha u otro. Vale. Os da aquí el info. Y vamos a construir un refugio. Que hay que pillar un poquito más de madera. Y hay una cosa muy interesante. Que creo que lo vamos a ver. Sí, hay una cosa muy interesante. Que es la comida. La comida. No te hace falta... No te hace falta comida para sobrevivir. La comida lo que hace es... Tipo poción. ¿Vale? Las comidas son como tipo pociones. Te dan... Buffos. Te dan recuperación de vida. De maná. Pero hay una cosa muy interesante. Muy súper interesante. Que es... Que las comidas, cuando las comes por primera vez. Te suben los... La vida. O la magia máxima. Permanentemente. Al loro. Permanentemente. O sea, si te comes un pollo ahora mismo. Pues te sube. Yo que no sé cuánto es. Creo que son 5 de vida. Pues tienes 105 de vida para toda la vida. Por eso es muy importante tener... Eh... Una cocina. E ir cocinando. Para... Para ir aumentando tus stats. A ver. ¿Qué hemos dicho que tenemos que hacer? Ah, sí. Vale. Eh... Inventario. Tenemos este. ¿Qué es este? Vamos a sacar unos cuantos. Vale. Pues si le damos aquí a Back. Se pondrá el Lord de atrás. Titi, 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 titi. Vale. Le damos ahora para adelante. Y... Otra cosa. Es que esto me ha gustado mucho. ¿Veis todo esto que hay aquí? Esto es para darle formas. ¿Veis? Como podéis ver. Podéis... Darle la forma que queráis. Podéis hacer construcciones increíbles. Increíbles. Esto me encanta, macho. A ver. Espérate un momento que me he ido. Por ejemplo. Y luego lo rotáis. Y podéis hacer que rotéis esto. Ahora lo pincháis aquí. Y uno, dos. ¿Cómo veis? ¿Habéis visto que chulo me ha quedado? Me ha quedado re chulo. No, lo siguiente. Y vamos a hacerle esto aquí así. ¡Uh! Eso sí. Si hay mucha pendiente, pues... ¡No podéis escalar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Coloco la banca de... Si está ya en el suelo, ¿no? Vale. Vamos a quitarla otra vez. Vamos a ponerla de nuevo en el suelo. Tinore. Muy rico. Y... Habría que hacer unas puertas, ¿no? Sí. A ver. Puertas. Vamos a hacer una. Y dos. Para colocar una... ¡Uy! A ver. Colocamos. Esto aquí y esto aquí. Limpiamos esto un poquito. Eh... Free. No quiero tantas ganancias. Vale. Ponemos este aquí. Este aquí. ¡Perro! ¡Vete! Si está el perro en medio, no podéis construir. Que lo sepáis. Vale. Pues metemos ese ahí. Y listo. A ver las puertecitas. Aquí hay una puerta. Y aquí hay otra. ¡Perro! Al perro lo podéis desequipar. Lo podéis desequipar. O sea, lo desequipáis y ya está. ¿Sabéis? Ya no tenéis perro. Pero bueno, de momento está bien. Lo metemos aquí. Cerramos la puerta. Que le dé por culo al perro. Y pi, 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 pi. Eh... Ok. Vamos a hacer una cosa. Que esto es súper importante. Ahí. Ahí, ahí. ¡Oye! Vale. Elaboración 3. Usa el banco de trabajo avanzado para elaborar un horno. Elabora 3 barras de estaño. Construye un yunque de estaño y elabora tu primera pieza de armadura. ¡Ok! Ahora puedes refugiarte. Usa esta oportunidad para elaborar tu primera pieza de armadura. Utiliza la banca de trabajo avanzado para construir un horno que te permitirá derretir barras de mineral. Coloca el horno en el suelo y úsalo para convertir 12 minerales de estaño que acabas de recibir en 3 barras de estaño. Usa el horno nuevamente para construir un yunque con las 3 barras de estaño que acabas de obtener. Finalmente podrás elaborar tu primera pieza de armadura. Pon el yunque en el suelo y utilízalo para elaborar la pieza de armadura. Puedes elegir entre las rodilleras, la pechera y el casco. Hay una infinidad de minerales en este mundo. Sobre la esencial elaborar armas de mejor calidad de armadura que te permitirán superar los límites de la exploración aún más allá. Siéntete libre de cavar más allá para encontrar un nuevo mineral. Hay mucho mineral, mucho mineral. Muchos distintos. Mola no un pasote. Hay hierro, plata, oro, tin, cobre. Bueno, vale, hemos hecho eso. Hacemos el yunque. Y en el yunque, como veis, tenemos más cosas. Como veis, aquí teníamos muchas más cosas. Hay hechizos, pociones. Mira esto para gallinas. Esto creo que es para vacas. Sí. Para secar carne. Hay mesas de trabajo de distintos materiales para hacer decoración de distintos materiales. Estos libros, estos papiros, son para hacer hechizos y decoración ahí a porrón. Cama, mesas, una espada. Ahí está. Un serucho. Hay un montón de cosas. Y lo de las mascotas a mí me ha encantado. Vale, pues vamos a conseguir un poquito de tin. Para hacernos la armadura. Para hacernos un trozo de armadura y hacerla... Mira, esto es... Esto es algo de comida. Sí, patatas. Patatas. Vale, aquí. 3D tin. ¿Podemos hacer algo? Sí, podemos hacer el casco. Vamos a hacer la... ¿Veis? Nos da vida. Vamos a hacernos la pechera. Nos la colocamos. El inventario se abre con ti. Y nos da otros 3 lingotes, una espada y un pico. Un pico de bronce. Así que como nos ha dado otros 3 lingotes, nos vamos a dar... Nos vamos a hacer las boticas. Las boticas. Y como veis, sale la apariencia que te cagas. Vale, tenemos una nueva espada. Tenemos un nuevo pico. ¿Qué mejor? Me veis aquí, total de daño de 3 a 5. Bueno, de 3. 3. Daño total 3. 5 crítico. Y aquí como veis es 5 y 5. Y el pico. El daño que le hace al bloque para picar son 6. El que teníamos antes eran 2. O sea, ahora picamos 3 veces más rápido. Eso siempre viene bien. Y también hace daño. Pero bueno, es una mierda eso del daño del pico. Mejor esto y punto. Vale. Destreza. Obten 50 almas. Esto es lo bueno. Desbloquear la habilidad de correr. Esto es guay. Te habrás dado cuenta de que cuando matas a un monstruo, que todavía no me ha metido a ninguno... Recibes almas. Estas se pueden utilizar de mucha manera. Lo más importante es que te permite desarrollar destrezas que no podrías aprender de otra manera. Podrás desarrollar habilidades abriendo una ventana de destrezas. La ventana de destrezas es la P. Como podéis ver, aquí... Este es el de correr. No sé por qué tengo una alarma puesta a las 11. Pero bueno, se la he quitado. Como podéis ver, con 50 almas desbloqueamos la habilidad de correr. Con 1200 el doble salto. Que el doble salto es muy importante. Y como veis, estos cofres requieren 150 almas, que las tenemos aquí, para poder abrirlas. Así que, vamos. Hay otras que te... Hombre, si vamos encontrando comida, pues rica es. Pero, por cierto, a ver. Comida, aquí. Como veis, primer uso nos da HP más 5. Pues si tú te lo comes... ¿Veis? Hostia, me ha dado 15. Ah, no, calla. No, me ha dado 5. Es que tengo 10 más por la armadura. Calla, qué tonto. Vale. Esto es... Es que esto es un ingrediente. No es una comida como en sí. Entonces no te sube. Hay ingredientes y lo que es comida. Así que vamos al lío. Esto también es comida. Esto también es comida. Esto también es comida. Esto es cobretín. Podéis ver. Se queda un poco pillado cuando graba. Se queda ahí medio... Muy importante recoger todo el mineral que pilléis. Que veáis todo el mineral. Es súper importante. A ver. Vamos a ver si encontramos... El carbón no es tan importante. Pero el tin de momento sí. Porque tenemos que hacer una armadura. Y luego con el tin. Y el... Y el car... Y el... Hostia, es que me da. No sé. El perro este da muchas cosas. Da muchas cosas. A huesos. ¿Veis? Tengo aquí un montón de tin. Me han dado botes. Una roca. Los zombies suelen salir de la tierra. Mira, un zombi nos ha aparecido por detrás. Vale. Ya tenemos 10. Y como veis... Hay muchos cofres. Aquí no nos dejará subir. ¡Hostia puta! Es un zombi gigante. ¡Zombi gigante! Lo bueno de tener al perro. El perro este es inmortal. Y hay muchas veces... Que los enemigos se ceban con él. Si se ceban con él. Tú les puedes estar dando de hostias. Y a ti no te hacen nada. Vale. Ya tenemos... ¡Ah! Ya tenemos 50 almas. Y los monstruos solo te hacen daño cuando atacan. ¿Ves? Si pasas por ellos... No te hacen daño. Solo hacen daño cuando atacan. Y son bastante... Bastante... Vamos. Que se les puede ver atacar. ¿Vale? Se les puede ver atacar. Que no vamos a liar. Tienen un patrón. Por ejemplo. Le sale una escalonación en la cabeza cada vez que... Cada vez que hacen el ataque es especial. Y luego el mordisco ese. Que es a melee. Ese no... Ese no le sale a la escalonación. Pero también es fácil. Es bastante fácil de ver. Más cosas. Como veis. Con el shift. Corro. Ahora que la he desbloqueado. Corro con el shift. Y eso gasta... Gasta magia. Pero bueno. Runas. Nos han dado una runa y... Bloque... Y lingotes de hierro. Utiliza el yunque rúnico para empotrar... Empotrar. ¡Pah! Las runas en la ranura de tu espada de cobre. Eso sí. Las runas son artículos mágicos poderosos que puedas incrustar en tus armas y armaduras. Y tienen por lo menos una ranura vacante. Podrás también unir runas idénticas para obtener una o más... Una más poderosa. Encontrar runas en cofres o en un monstruo extraordinario. Ok. Eso lo hacemos en un momento. Vamos a pillar... Esto. Vamos a hacer el campamento un poquito más grande. Vale. Y vamos a hacer el yunque rúnico. Que es este. Lo colocamos aquí. Y como podéis ver, aquí le podemos ponerla a esta. Y como veis, ahí tiene dos. Y nos han dado antes una runa. Que... Que nos da resistencia al corte. Al cutting. Le damos a seal. Y ya está. Incrustada. Lo cogemos y como veis... Eh... Hostias. Hombre, antes lo ponía. No sé. A lo mejor no me ha salido de hacer lo han quitado. No lo sé. Vale. Ok. Total. Da igual. Ya hemos pinchado el este. Así que vamos a... A por la siguiente visión. Agricultura. Esto es bueno. Siempre las semillas recolectadas en tierra suelta. Aceptar. En este mundo los alimentos tienen propiedades extraordinarias. Cada vez que consumes una comida te concederá permanentemente HP o SP. Sin embargo, comer algo que ya has ingerido anteriormente, únicamente te concederá un temporal HP o SP. Bueno, no da regeneración. Os quedéis. Lo que os he dicho. La primera vez os da HP o SP máximo. Y ya las siguientes nos da una regeneración de HP o SP. También podrás mezclar algunos ingredientes para cocinar nuevas comidas que te otorgarán permanentemente HP o SP. Bonus. La primera vez que los consumas. Por lo tanto, agricultura es una actividad que no deberás descuidar. Obtener alimentos en este mundo será una actividad larga y riesgosa. Pero si utilizas las semillas recolectadas, podrás cultivar frutas y vegetales y utilizarlas para nuevas recetas. Elaborar un azahón con la tecla 0 que te permitirá remover grama sin cavar a tierra. Tendrás que encontrar semillas. Sembrarlas en el suelo suelto y esperar pacientemente para cosechar los frutos de tu arduo trabajo. Vale. Vamos a hacer una azada, que aquí está. Vamos a, por ejemplo... Que, por cierto, el inventario es ilimitado. ¿Vale? El inventario es ilimitado. Podéis guardar aquí todo. Todo, 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 todo. Podéis guardar de todo. Todo lo que... Vamos, es que destruís el mundo entero y lo podéis guardar en el inventario. ¿Vale? Vamos a... A sembrar. Deberías sembrar estos arroz, estos maíz, estos papas, chiles, remolachas, pimientos amarillos. Vamos a sembrar pimientos amarillos. Vale. Quitamos esto. Hay que tener cuidado con esto porque... A ver. Hostias. ¿Qué pasa aquí? Pues te he quitado. Pues te he quitado así. ¿Hay que tener cuidado? Sí y no. ¿Por qué? Porque la hierba, la mala hierba, crece enseguida. ¿Vale? Pero tenemos un... Tenemos una cosa buena. Tenemos una cosa buena. Que lo vais a ver ahora. ¿Veis? Solo tengo una semilla. ¿Veis? He plantado dos. Ahora, si las quito... Tengo dos. ¿Veis? Tengo dos yellow peppers. Ahora planto otra vez. Me han salido... Tengo tres. Y si las quito... Pues ahora tengo cuatro. Esto me ha dado trigo, ¿verdad? Sí, trigo. Vamos a plantar el trigo, que es lo que más falta me hace. Esto sí me hace falta. Como veis, el trigo se planta mejor. Ahí está. Trigo. ¡No te digo trigo! Por no decirte... Rodrigo. Vale, vamos a cambiar a esto. Atrás. Vamos a quitar... Y va. Cuidado, va. Ah, bueno, claro. Es que está en el auto. Pues hay que tener mucho cuidado con lo del auto. Vale, listo. Vamos a plantar más trigo. Por aquí. Y listo. Ya hemos plantado. Agrícola. Construye un pesebre y colócalo. Pon trigo dentro de él. Domestica un pollo. Vale. Probablemente has visto pollos mientras descubrías el mundo. Sí. Pueden ser domesticados para proveer carne y huevos. Para domesticarlos debes construir un pesebre. Baco de trabajo avanzado. Colócalo en el suelo y ponle trigo adentro. Pollos cercanos serán domesticados y permanecerán cerca del pesebre. Para mayor facilidad puedes perseguir un pollo y hacerlo que corra el pesebre. Vale. Esto es facilito. Esto es facilito. Lo difícil es que crezca el este. Vale. Vamos a... El pesebre ya lo hemos construido. Vamos a limpiar aquí un poco. Y vamos aquí a... A talar para poner el pesebre. El pesebre para el pollo. Pollo, pollo, pollo. Pollo, pollo, pollo. Oh, mira. Se me ha llegado el colifrón. ¡Nieh! Vale. Y ahora tenemos que poner trigo en él. Pero tenemos que esperar a que crezca esto. Pero... ¿Hay alguna regadera o algo? Uy, no me he dado cuenta. ¿Hay regadera para que crezca antes? No parece que haya regadera. No parece que haya ninguna regadera por aquí. De todas maneras, es que no me suena de verla. Para que crezca antes los cultivos. Los cultivos no van a... Los cultivos están dando un huevo en crecer. Las cosas como son. Están dando un huevo en crecer. Y son muy tediosos. Pero... Mira, ahora como corro con el shift... Alcanzan las gallinas. ¿Ves? Me han dado un pollo. Lo puedo cocinar, pero antes de cocinarlo... Me lo puedo comer. Y me dan 5 de HP. ¿Veis? Ya tengo 120. ¿Sabéis que hay de mi trampa? Gallinas asquerosas. Os mataré a todas. Toma por culo. Ay, que me da la tos. Pues eso. Pues lo que vamos a ir haciendo ahora es seguir... Pues ampliando nuestra base y consiguiendo materiales. Vamos a darle aquí a front. Aquí este vamos a poner el bloque este. Y vamos a seguir... Por lo menos hasta que crezca la hierba. El trigo. El trigo es una parte importante de nuestras vidas. Porque sin trigo no tendríamos pan. Y sin pan no tendríamos bocadillos. Y sin bocadillos, pues... La vida no... No sería... No sería feliz en la vida. No sé si hay... Vamos a poner el yunque este que hemos hecho. Lo vamos a poner aquí. Porque como habéis visto antes... El yunque... Hay muchos tipos de yunque. Y por cada tipo de yunque hay... Más... Hay más... Más armaduras. Que por cierto, ahora que ya tenemos... No podemos hacer el casco. ¡Casco! ¡Ah! Y... ¿Os aconsejo hacer el escudo? Eh... Sí. Pero solo si lo vais a utilizar. Es bastante... Bastante hardcore el escudo. Está bastante bien. Está bastante bien. Como podéis ver... Podéis parar ataques. Podéis parar proyectiles. Y cada... Y cada escudo... Cada escudo. Cada escudo... Eh... Para más proyectil. Para más daño. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver aquí. Vamos a hacerlo... Vamos a hacerlo así... Tope resulo. Back. A ver si soy capaz de quitar este... Sin que... No. No pasa nada. No pasa nada. Pipi. 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 Ahí está. Pero qué bonito me ha salido. Ahí está. Y ahí está. ¡Ole! Esa es mi casa. Vale. Pues... ¿Podemos hacer algo? Sí. Podemos ir... Vamos a explorar un poquito esto. Vamos a ver si pillamos más comida. Eso es arroz. Eso son cebollas. Vamos a pillar tin. Porque luego el tin nos hará falta para crear el bronce. Junto el cobre. Esto es más comida. Esto es más comida. Yo normalmente los suelo llevaría en automático. Es bastante... Bastante mejor. Como podéis ver de magia. Pulsando el botón ya vais para abajo, para arriba, para donde creéis. Vale. ¡Ey! Mazorcas de país. Y las plantas... ¿Las plantas las recogéis? Hombre, las podéis recoger. ¿Os sirven de algo? De momento no. Pero las podéis... Llegará un momento en que sí que son para hacer las funciones. Eh, más comida. Por aquí. ¡Ole! ¿Qué es esto? Un... ¡Oh! Mira. Un slime. Un slime. Otro slime. Y hay muy... Hay biomas. Tanto como... Tanto arriba como abajo. Como a los lados. ¿Vale? A ver. Vamos a poner la tierra aquí primero. Vamos a dejar la madera. ¡Uh! Vale. ¡Oh! ¡Me han dado la katana! ¡Nani! ¡Nani, colega! Vale, como podéis ver, los monstruos no pueden dar, eh... Armas... Armaduras... No suelen dar. Armaduras no suelen dar. Bueno. Vamos a ver si somos capaces de llegar a un nuevo bioma. ¡Uh! ¡Uh! ¡Nadie! Una vaca. Cuidado con las vacas. ¿Por qué? Las vacas... Si las atacas... Te atacan. Y... Créeme. No quieres que te ataque una vaca. Os lo prometo. No queréis que os ataquen una vaca. Vale. Pillamos más comida. ¡Oh! Desierto. ¡Oh! Como veis, están en nivel 5. Tienen todos sus propios niveles. Tenemos 83 de... De almas. Tenemos 83 almas. A ver si llegamos a las... De 150... ¡Eh! Con el doble salto luego estos están tirados. Listo. ¡Uh! ¿Ves? Este es raro. Este es un bicho raro. Más fuerte. Está en nivel 12. Es de otro color. Y nos ha dado muchas cosas. Mira, ya tenemos 150 almas. Vamos a abrir este cofre, por ejemplo. ¿Veis? Nos ha dado una almeja. Pea. Que no sé... Guisante. Supongo que son... Un anillo. Los anillos son muy importantes. Este no, desde luego. Pero hay otros anillos que... Lo que hacen es... Hay otros anillos que nos dan... Visión de cofres y... Y menas. Que brillan en la oscuridad. Y claro. Ahora mismo si estamos... Por ejemplo. Eh... A ver. Si yo me meto aquí. Por ejemplo. Este... Estas menas. Las hubiera visto desde arriba. Hacen como si tuvieran luz propia. Y las vas viendo tú. Está bastante chulo eso. Vale. Eh... Vamos a comernos. ¿Veis? Lo que sale aquí... Lo que sale con un... Con un simbolito. Es que no te lo has comido todavía. Incluso las partes de slime. Me como una. Me como una. Y como veis. Me ha dado... Eh... SP. Me ha dado magia. Vámonos para casa. A ver si ha crecido... El trigger. Epa. Vale. ¿Hay... ¿Hay daño por caída? Sí. Hay un... ¿Hay un colgante que te quita el daño por caída? También. Está muy bien. Está muy chulo el juego. En serio. El combate también está muy bien. Yo lo que cambiaría de este juego... Porque luego te encuentras unos... Luego te encuentras una especie de... ¡Eh! ¡Chorra! ¡Uh! ¡Yuhu! Luego te encuentras una especie de... De gente. Por así decirlo. En el subsuelo que está... Que está secuestrada... Una especie de gente que está en el suelo que está secuestrada y... Son un poco... ¡Meh! Los puedes hacer de que sean guardianes. Los puedes equipar. Cocineros. Eh... Los que hacen las pociones. O herreros. Que van haciendo... Al rollo bollo. Pero yo haría una cosa. Lo del inventario infinito. Eso lo quitaría. Lo quitaría. Sí. Pondría una especie de cofres que se puedan craftear. Porque no hay cofres. Para craftear ni nada. Son los que te encuentras aquí en la calle. Los que abres estos. Eso los puedes romper y te los puedes traer. Eso sí. Pero... Como veis... Es que no hay nada. Hay unos cajones. Unas cajas. Pero es solo decoración. Mira, por ejemplo. El barril. Un barril de madera. Para almacenar materia prima. No puedes almacenar nada. ¿Vale? No... No te canses. Una caja de madera para usos múltiples. Para nada. ¿Vale? Es decoración. No vale para nada. Es useless. Es súper inútil. ¡Ah! ¡No! 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 Pues bueno. No pasa nada. ¡Uh! Hay que tener mucho cuidado con el pico en automático. Porque ya veis lo que pasa. Te lo cargas todo. Todo te lo cargas. Pero bueno. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ya llevamos más de media hora de capitulín. Y ya lo he enseñado. El miércoles random de hoy ha sido plan de Feltauri. Espero que os haya gustado. Y espero que os animéis a jugar. Hay multiplayer. Se puede jugar en multiplayer. Es muy parecido al Terraria. Es súper parecido al Terraria. Y al Starbound. Es una mezcla entre el Terraria y el Starbound. Que el Starbound seguramente haga una serie. Porque ese sí tiene historia entera. Tiene súper historia. Y encima mola un montonazo la historia. Pero bueno. Eso ya más adelante. Así que nada. Cerramos aquí. Se dejamos el perro fuera. Que se vuelva loco. Y lo vamos a dejar. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado. Y like, favoritos, comentar. No olvidéis suscribiros y compartir. Que siempre es bonito. ¿Vale? Hasta el siguiente vídeo.